En Autorrodando estamos muy orgullosos porque el día de hoy vamos a lanzar un nuevo producto al mercado. Si bien comenzamos el 4 de abril de 2017 con una página web informativa del mercado automotor colombiano y también latinoamericano, el día 5 de julio de 2017 avanzamos un paso más allá. Comenzamos con un segmento más audiovisual, review, información y estamos muy agradecidos del crecimiento tanto en YouTube como en nuestra página. En nuestra página web Autorrodando.com ya nos encontramos en la posición número 10 en el mercado colombiano en todo lo que tiene que ver con el mercado automotor. Eso es algo muy relevante porque hace apenas un año no nos encontramos ni siquiera en la última posición, no aparecíamos en el listado, ya nos encontramos en una buena posición. En YouTube no hay ni que mencionarlo, más de un millón y tanto de visualizaciones. Tenemos ya casi 6 mil suscriptores en apenas 7 meses. Hemos visto la evolución de Autorrodando, ustedes lo han vivido y como parte de ello queremos lanzar un nuevo formato que van a ver a continuación, la revista Autorrodando. Autorrodando.com nos queremos quedar solamente en una revista empresa y queremos seguir mucho más allá, no simplemente que las personas deban de pagar por un producto. El concepto de autorrobanto ha sido siempre la gratuidad, el poder tener información tanto en nuestra página web como en el canal de YouTube. Es por ello que hemos decidido lanzar la revista completamente gratis, un formato innovador para la industria automotriz de Colombia y que va a revolucionar sin duda alguna el mercado de lo que tiene que ver automóviles o medio de información de automóviles en el país. Ahora le vamos a prestar lo que es realmente lo que viene en la revista Autorrobanto. En Autorrobanto no queremos parar y queremos seguir evolucionando y como parte de ello pueden ver que ahora el formato de la revista es completamente digital. Van a poder tenerlo en cualquier dispositivo, bien sea un smartphone, bien sea una tablet, puede ser en su computador, incluso en un Smart TV. En cualquier tipo de dispositivo siempre van a tener la revista Autorrobanto y van a poder tener información de todos los productos que se van lanzando en el mercado nacional y muy pronto también internacional. Y lo más importante de todo es que lo van a tener siempre al alcance de la mano. Eso es muy relevante y muy importante para nosotros. La posibilidad de tener ese feedback con ustedes es realmente algo vital para Autorrobanto y vendrán muchos más lanzamientos y muchas más cosas. No nos queremos quedar allí y sin duda alguna vamos a seguir evolucionando y llevando más conceptos para ustedes para que estén bien informados, bien conectados y sobre todo sepan muy bien de qué vehículo es el que quieren comprar o simplemente el vehículo de su sueño. Muchas gracias por seguir apoyando Autorrobanto y seguiremos creciendo para ustedes. Y por favor no olviden en www.autorrobanto.com. Es la revista. Ahí podrán descargar y podrán visualizar lo que es nuestra revista digital. Muchas gracias y sigamos creciendo. ¡Suscríbete al canal!